¿Quién será Yoli? ¿Quién es su madre? ¡Hola! Ya, requite las cuestiones que deben ir a poner. Yoli. ¡Qué ni siquiera! ¡Ericinota! ¡Qué chucha! ¡Con qué chucha te acostaste! ¡Sí, bueno, me estáis diciendo! ¡Ericina, maná! ¡Que tenis siquiera! ¡No! ¡Ericina, maná! ¡Ya! ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Quién es decirlo? ¡Eso, eso tenis, por loca! ¡Tenis siquiera! ¿Qué más querés que te diga? ¡No tenis de medias! ¡A morirte! ¡A vos, este loca! ¿Qué querés que te diga más? ¡Qué hago! ¡No sé, por loca! ¡Vos te quisiste ver el cuarto de cuartos diarios! ¡No te voy a enseñar! ¡Ah! 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 ¡No te voy a enseñar!